Hola familia, bienvenidos de nuevo al canal. Es un gusto saludarlos, es un gusto tenerlos aquí y quiero darles gracias a todos por el apoyo que nos han dado. Hoy vamos a hacer un video muy especial, un video, va a ser corto, va a ser de matemáticas, pero unas matemáticas sencillas, uno más uno es dos. La gente todos los días me llama y me pregunta, Juan Pablo, si es el momento para comprar casa o debo de esperar? Es una pregunta que todos nos la hemos hecho cuando yo estaba comprando casa. La duda que tú tienes, es una duda muy normal. Todos tenemos miedo y todos queremos hacer la mejor inversión. La gente me pregunta, oye, las casas van a bajar, pero van a bajar hoy, hoy. Quiero hablar de fechas de hoy, porque si tú miras este video, entre 5 años, 10 años, los números van a cambiar. Quiero que tengas en consideración la fecha. Estamos en abril del 2022, abril del 2022. Para ser más exactos, abril 15 del 2022. Este video va a salir en unos 2 o 3 días. Apenas nos vamos a empezar a trabajar, a editar, pero en 2 o 3 días te va a salir. ¿Por qué es importante las fechas? Porque voy a hablar del interés. El interés que se le paga al banco por el préstamo. Es la pregunta clave. Oye, y si yo espero a que las casas bajen, me favorece porque, oye, yo prefiero que las casas bajen. Es muy buena pregunta. No todo mundo te cuenta la historia verdadera. El compadre te dice, no, espérate porque yo compré la casa en tal precio. No, espérate porque mi vecina. Cuando tú tengas una pregunta de real estate, hazla a una persona de real estate. Cuando tu carro se daña, tú no vas donde el médico. Cuando a ti te da dolor de cabeza, no vas donde el mecánico. Entonces, siempre nos tienes a nosotros. Me tienes a mí. Ya me conoces. Tienes confianza con nosotros. Bien sencillo. Puedes levantar el teléfono. Cualquier pregunta de este video, de cualquier otro. Acuérdate, para cualquier pregunta, solo levanta el teléfono. Llama a un experto en real estate. Un agente de bienes raíces. Mi nombre es Juan Pablo. Lo conoces. Mi teléfono es 951-310-3505. Yo sé que desde hace muchos años venimos barajando un poco de, ¿cómo te dijera yo? Como de expectativas, ¿no? Hace algunos años dijeron, el presidente Donald Trump va a subir y el mercado va a caer. Y subió el señor Donald Trump y ¿qué pasó? Te pregunto a ti. ¿Qué pasó? Empezaron las casas a subir, a subir. Al año siguiente que subió el presidente dijeron, no, en este año el mercado va a caer. ¿Y qué pasó? La economía de los Estados Unidos seguía para arriba, para arriba. Las casas suban y suban. Pues el señor Donald Trump perdió las elecciones. Inmediatamente, ¿qué dijeron? Las casas van a bajar. Llegó la famosa, el COVID. ¿Qué dijimos todos? ¡Ah! El fin. El mercado se cayó. Todos nos vamos a quedar sin empleo. Resulta que no. Fue todo lo contrario. Las casas siguieron subiendo. La economía del país se siguió haciendo fuerte. ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas, aunque tú no creas, afectan positivamente o negativamente o lo que sea. Entonces, tú tienes que tomar decisiones en base a lo que hay hoy. Si tú me preguntas, ¿cuál fue el mejor momento? ¿Cuál es el mejor momento para comprar casas? Te voy a decir, son tres fechas. Hace 20 años. Ya no podemos retroceder. Hace dos años, cuando empezó la pandemia, el interés bajó al 2.3%. ¿Te acuerdas? ¿Y qué hiciste? No voy a esperar porque las casas van a bajar. Y si las casas bajan al interés del 2.3%, oye, tremendo negocio. Pues fíjate que no. Llegó la pandemia. El interés estuvo al 2.3%. La gente empezó a comprarse. Empezó a reactivar otra vez más fuerte la economía. Empezaron a subir los intereses. Entonces, ahí es donde llego. ¿Cuál es la mejor tercera parte para comprar? ¿La mejor tercera fecha para comprar casa? Hoy. 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 El día de hoy. No esperes dentro de un año. No esperes dentro de dos años. Las noticias. Tú entras a los canales latinos y todos son a dar noticias negativas. ¡Ay! Que va a llover y el mundo se va a acabar. ¡Ay! Que cayó una bomba allí. Que es el fin del mundo y que mañana nos quedamos sin trabajo. No oigas las noticias. Analiza los números. Analiza los números con alguien que te pueda brindar números. ¿Cierto? No te dejes llevar por el vecino, por el compadre, por las noticias. Hoy te voy a explicar de números. Vamos a ver por qué te conviene comprar la casa hoy. Abril del 2023. Hoy el interés está al 4.5%. Las casas van a bajar de precio. Sí. Sabemos que los precios se tienen que ajustar. No sabemos cuándo. Se supone, se supone, yo no tengo la varita aquí, la bola mágica. ¡Uy! Estoy viendo el futuro. No. Por los números que nosotros vemos, se supone que en dos años más o menos las casas se van a estabilizar. Óigase bien. No es crisis. No es crisis. No nos vamos a ir ¡pum! Para abajo y casas a 50 mil dólares. No, señor. Va a haber una estabilización, un balance de mercado. ¿Cierto? Las casas probablemente vayan a bajar entre el 10 y el 15% un máximo. O sea que, para hacer las cosas más fácil, las casas van a bajar de 500 mil. Vamos a poner un ejemplo en 500 mil a una casa de 4.50. ¿Pero qué va a pasar? Tú me vas a decir, ¿eh? Pues si me voy a ahorrar 50 mil dólares, me lo ahorro. ¿Por qué no? Claro que te lo vas a ahorrar. Pero a la hora del pago, de aquí a eso, el interés va a subir mucho. Te lo dije. Hace dos años estábamos al 2.3. ¿Y no quisiste comprar? Querías esperar a que bajaran. Llevamos dos años y las casas siguen subiendo. Entonces, el día de hoy, si tú compras, el interés está al 4.5. Puede que varíe un poquito para arriba, puede que varíe un poquito para abajo. Acuérdate que todo depende del reporte de crédito tuyo. ¿Cierto? Ahí es donde se te va a dar el mejor interés. Si tu reporte de crédito está de 640, 660, se te puede dar el 4.5. Entonces, todo eso varía. Los números que te voy a dar hoy no son fijos. Siempre varían, caso por caso. Pero es un ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las casas bajen en dos años, más o menos, que es el tiempo que se calcula que van a bajar, el interés va a subir. Y te voy a mostrar la matemática. La matemática es bien sencilla. Es uno más uno, dos. Mira, hoy, una casa de 500 mil dólares, una casa de 500 mil dólares, al interés del 4.5%, tu pago va a ser 2.817. Mucho ojo. Más taxes, más aseguranza. ¿Ok? Más taxes, más aseguranza. Estamos hablando de pago de casa. Una casa de 500 mil, al 4.5% hoy, tu pago sería de 2.817. Vamos a borrar esta página. Vamos a decir, ok, como se decía, back to the future. Vamos al futuro. Dentro de dos años, esta misma casa de 500 se va a ajustar a 450 mil dólares. La casa bajó 50 mil. Tú me vas a decir, wow, me voy a ahorrar 50 mil dólares. Yo mejor espero, pero espero un momentico, porque hoy el interés está al 4.5%. Ya el interés empezó a subir. Acuérdate que si a dos años lo teníamos al 2.3%. Ya el interés empezó a subir y sabemos que cada quarter, cada tres meses, ya el gobierno federal dijo que iba a seguir subiendo. Entonces, de aquí a dos años, el interés va a estar al 7%. 4.5, dentro de dos años, al 7%. Una casa de 500, hoy pagarías 2.800. Una casa de 450, al 7%, tu pago va a ser 3.670 dólares. Te lo repito, 3.670 dólares. La misma casa, más barata de precio, con un interés distinto. Entonces, es fácil la matemática. ¿Quieres pagar hoy 2.817 o quieres esperar dos años y pagar 3.670? Esto es bien claro. Más tax, más aseguranza. Recuerda, más tax, más aseguranza. Este es solo pago de casa. Pero esto es un ejemplo sencillo. Bien sencillo. 500 mil al 4.5, 2.800. La misma casa, a 450 mil. Al 7% del interés, 3.670. Entonces, yo te invito a que analices estos números. Tú mismo, haz tus números. Te voy a pedir que si quieres hacer números en base a lo que tú tienes en mente, mándame un texto a mi teléfono. 9-51-310-3505. Me mandas un texto y me dices, hola, Juan Pablo, mi nombre es José. Queremos comprar casa, pero queremos hacer el análisis matemáticos de nuestra situación. Entonces, yo te voy a contestar con otro texto, donde se va a ir una aplicación, ¿cierto? Te voy a mandar un texto y tú esa aplicación la bajas al celular. Aquí te va a salir. Mira cómo te la voy a mostrar. Te va a salir. Ahí en el celular va a decir, entras a la aplicación. En la segunda página te sale cómo hacer las matemáticas. Te dice la calculadora. Ahí tú juegas con los números. A lo mejor tú quieres casa de 500. Empieza a jugar al interés del 4.5. Si tú quieres una casa de 800, bueno, entonces pones valor de 800. Vas jugando con la aplicación. Ahí te va dando los números. Y te puedes proyectar, ¿cierto? Bueno, realmente mi situación no está buena para comprar hoy. Voy a esperar dentro de un año, dentro de dos años. Entonces, sube el interés. Ahí mismo en la calculadora que te da el teléfono, tu teléfono, porque vas a bajar la aplicación a tu teléfono, ahí te va a decir en dónde va a estar más o menos el pago dentro de un año, dentro de dos años. Entonces, ya viendo tus números, tus proyecciones, tus cálculos, ya tú decides. No tienes que preguntarle a nadie, ni al vecino, ni al compadre, si tienes que comprar hoy. Ahí van a estar los números. Ahí tienes los números. La matemática es sencilla. O sea, no tienes que ser un ingeniero electrónico para conocer los números. Ahora, si no los entiendes, si tú quieres, hey, saca una cita conmigo, te vienes para la oficina, nos sentamos, nos tomamos un cafecito y yo te hago los números. Te digo, mira, esto. También acuérdate, nosotros tenemos un equipo completo de prestamistas. Dependiendo de tu situación, yo tengo en mi equipo los prestamistas, que ellos se van a sentar contigo y te van a decir, mira, tú puedes pagar esto, tú puedes hacer esto. Entonces, déjate guiar de nosotros. Déjate guiar. Tienes preguntas, déjate guiar. Toma decisiones. No esperes que el interés suba al 7%. No esperes dentro de dos años a llamarme y decirme, ay, se me olvidó que el interés hace dos años estaba al 4.5%. Entonces, ya sabes, vas a, te vamos a mandar la aplicación a tu teléfono, la vas a bajar, me mandas un texto y te mandamos la aplicación, vas jugando con los números. Con eso tú sabes en dónde estás tú. Tienes una idea. Tú dices, bueno, yo puedo pagar al mes máximo a 4 mil dólares. Ahí pones en la aplicación 4 mil dólares y te va a decir, ok, puedes comprar una casa de tal valor. Entonces, tú ya tienes una idea. Pero acuérdate, acuérdate, la mejor forma de comprar casa, la mejor fecha para comprar casa es hoy. Hoy. No puede ser hace 20 años. No pudo ser hace dos años cuando el interés es al 2.3%, pero es hoy. Interés es al 4.5%. Este video no es garantía que el interés va a quedar al 4.5%. Te lo digo porque no quiero que me llamen en 2, 3, 4 meses y me digas, hey, ya el interés no está al 4.5%. Entonces, apúrate, das una llamada, 951-310-3505. Si no me mandas un texto tan sencillo, hey, Juan Pablo, mándame la aplicación y te mandamos en un texto la aplicación. Inmediatamente tú haces tus números, decides, nos llamas, nos juntamos con mi prestamista, te precalificamos y agarrar carretera a ir a buscar tu casa, tu rancho, tus duples. Acuérdate que tenemos inventario en todos Los Ángeles, en todo el condado de Orange, en todo el condado de San Diego y en el condado de Riverside. Hay casas, casas para primeros compradores, tenemos duples, tenemos propiedades comerciales, tenemos ranchos para caballos, ranchos para mis amigos los traileros y ya sabes, una pregunta es tan sencilla, 951-310-3505. Mi nombre es Juan Pablo, yo estoy aquí para ayudarte, para colaborarte a que tu sueño se haga realidad. Vamos a conseguir tu casa y vamos a tratar de que el interés sea bajito y no esperar al 7%. Así que acuérdate, manda un texto, 951-310-3505. Gracias y feliz día.